Hola mundo, vamos a completar el look navideño, digamos, de fiesta de navidad. Como sabéis, bueno, en un vídeo, hace ya unos cuantos, os enseñé como me cortaba yo del pelo a capas, ¿veis? Unas capitas más largas, más cortitas, en el largo del todo, en fin, esto. Y en ese vídeo del corte de pelo, me hice después un rizado, con un rizador de pelo, hice ahí como unos tirabuzones y tal, que me quedó así muy, en fin, muy subidito. Luego bajó un poco, y la verdad es que quedaba mejor, no me hice la foto, no me di cuenta, pero bueno, quedaba mejor. Pero hoy lo voy a probar con plancha, voy a probar hacer el rizo con plancha. Yo no sé si a vosotros os pasa como a mí, yo soy bastante mala en este tipo de cosas, no, 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 no me doy muy buena maña, digamos, para hacer los, los, para manejar estos aparatitos. Sobre todo para hacer rizo con plancha, que es más complicado de lo que puede parecer. Yo no sé si, si, vosotros cuando veis a otras youtubers que lo hacen, estas que son expertas, estas chicas que son expertas, lo hacen, dices, uy, qué fácil, parece, luego yo me pongo en casa y a mí no me sale, nada. He estado un montón de tiempo, pues intentando y al final me di por vencida. Y hace poco, pues digo, tengo que volver otra vez a insistir. Y bueno, ayer estuve practicando un poco, voy a intentar ahora hacerlo como yo creo que es, creo que le he cogido el truquito al tema, a ver si me sale y a ver qué me decís. Empezamos. Bueno, vamos a empezar, yo no me cojo nada en principio, voy a ir cogiendo las capas superiores, hacer el rizo y ya luego voy bajando, a ver cómo queda. A ver, por lo que yo he podido ver, después de ver varios vídeos y demás, el truco está en el tema de la muñeca, de cómo se coloca la mano. Para este lado va de abajo arriba y así. Este dedo mirando hacia el espejo, digamos. Este así, este para afuera, el dedo este para afuera. Cojo por ejemplo un trocito, no quiero coger mucho de flequillo, vamos a coger un poquito, lo pongo así a medio camino, no quiero tampoco rezar los de arriba, lo doy media vuelta y hacia afuera. Y así me queda, un poco aquí rizado. Vamos a probar alguna más, a ver qué tal. ¿Veis? Así van quedando, van quedando unos ricitos, unos más cortos, otros más largos porque lo tengo a capas. De este lado, sin embargo, hay que hacerlo desde arriba hacia abajo, porque si no, no se haría nada. Y en vez del dedo este hacia afuera, es al revés, no me da casi el cable, es esto, la mano, así hacia afuera. ¿Veis? Así. Se da, se dobla así para afuera y se hace. Y ya está el rizo aquí. ¿Lo veis? Así. ¿Veis? Depende del tiempo que esté, me queda más o menos rizado. Yo unos me salen mejor, otros peor. ¿Veis? Así va quedando. Vamos a ir cogiendo más. No quiero que quede demasiado rizado todo, entonces por eso me voy cogiendo así sueltos. Tampoco quiero que quede todo, todo hecho un tirabuzón. Cuanto más gruesa sea la mata de pelo que cogemos, más grande es el rizo, pero más tiempo, o sea, así le tendríamos que tener más tiempo para que se forme el rizo. También es importante si el pelo está muy limpio o ya un poquito más sucio. Cambia según como tengas el pelo, así cambia el rizo también. Vamos más para detrás y de la misma manera. Lo de este lado como estoy haciendo cuando estemos más por aquí detrás, pues de la otra manera. Yo siempre lo pongo como yo creo que tendría que ser y luego lo cambio. Y así es como sé hacerlo. Si no, nada. Es un poco más rápido que con el rizado, pero vamos, que también hay que tener paciencia. Si lo empezáis a hacer desde más arriba, pues desde más arriba queda el rizo. A mí desde muy arriba no me gusta. Bueno, así vamos a seguir también por lo de detrás. Estoy de arriba del todo, me lo voy a dejar liso. Porque ahí el rizo como que no me... Otro rizo más. Bueno, así, matita a matita, pues se va haciendo todo. Bueno, pues así me ha quedado a mí. Yo quería algo así, como muy desenfadado, que no quedara muy marcado el rizo. Y bueno, así es como me ha quedado. No sé en qué os parecerá esto con el corta capas. A mí la verdad es que me ha gustado. Ya me diréis qué os parece a vosotros. Bueno, hasta la próxima. Un besito. Adiós.